Y viene a bajamonearse que tiene terreno en Carabahillo, casa de la Molina y todo eso Ni tu casa es tuya Entonces quiere decir que tu jefe Luigi ahora te paga bien? Ahora si vas a armejor a tu ras Que esa Dayana fue ísima Ya era ahora, ya era ahora Que te rubia, blanca, al di esa Dayana Con taco es ahí, sin taco es ahí, no, no, no Yo que te daba todo, cariño, compres Cáete, c*** Este programa Es auspiciado por Sal JJ de Mar El sabor de la divina comida Bueno ya, 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 ya Es la hora que, 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 que ¿Qué hora es? Ay, ya, no se puede Es hora que, y no viene la recepcionita La que va a vender los falsajes ¿Y qué hacemos? Y ahorita van a venir la gente, los clientes Ay, mamacita, lo sé Pero en cualquier momento ya debe estar llegando Está llegando tarde Eh, eh, eh Oiga, señorita, por favor ¿Qué hace pasando usted por allá? ¿No se ha dado cuenta que usted igualito tiene que pasar por ese lado? Ah, ¿cómo? Pero, pero si yo trabajo acá con... Ah, bien, ¿cuál es mi problema? Si, si este es mi trabajo Yo, yo trabajo así de seguridad ¿De acaso estoy llevando yo cuchillo de pistola? Ay, pero... O sea, yo voy a asaltar en mi propio trabajo Ay, 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 de repente... ¿Cómo que de repente está trayendo Juan y algo? ¿Cuál? Así que pase nomás por allá, por favor Solo porque... Por normas del trabajo No, no, no se preocupe Policía, me lo tarta Ay, no Ahí, pase por ahí ¿Perdón? Por acá, nomás tiene que pasar usted Ah, toma mi cartera para pasar No, pero si es... Pero si es lo que tiene que pasar Ahí está, por favor, adelante Esto es que pase primero mi cartera y pase yo Bueno, ya, no importa, pase su cartera Ahora que pase usted ¿Qué le tengo? Ay, ay, uy no A ver, sal, 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 sal Otra vez, otra vez, pase A ver, pase ¿Por qué no pasa? Por acá nomás No, no, no Usted tiene que cumplir la ley de trabajo No, gracias Sigue sonando No, no, no A ver, yo creo que sea malo, gracias Bueno, gracias Ahora sí, ahora sí, póngase por acá Ahora sí salga Ve, ve que sonó un poco Total, salgo, entro No, ahora sal Ya detecté dónde está usted Algo está, a ver Ay, no Ay, no Pero si le ha acomodado Segurito que está trayendo cocona, sal De la selva Pero si le ha acomodado Bien No Bueno, ya Los pasajeros van a venir Fin de año Fin de año Hay que aprovechar Fin de año La gente Quiere comprar pasajes Espera un ratito Un ratito ¿Qué cosas? Un ratito Voy a pasar Ay, mamachita Ay, usted no debe estar llevando La té de cobre Ya, 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 señorita Por favor Porque tenemos que trabajar Tenemos que hacer Una vez las meto en los pasajes Porque No me haces muy raro Me hace recordar a mi amiga La Tania Taricuarima Tapuchima Y nos come a Mira, tartacha Alba, alba, alba Alba, alba Alba, alba Alba, alba Alba, alba Uno habla Porque, como que dice Porque tiene boca Y como O no Entonces Las cosas como son Y mira Ay, 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 ay Vete a pararte Allá No me hables De verdad Por WhatsApp Me hablas Ya más rato Un ratito Por favor Tiene que pasar Por ese lado A ver Sí Sáquese la Ay, guachorra Ay, madre No, póngase la gorra Mejor No, póngase la gorra Mejor No ¿Qué? Ahí está A ver, venga No Este está llevando vaina A ver ¿Qué más hacen de nuevo? Eso no, no entiendo Tengo una rica A ver Usted tiene algo, creo No tengo nada Sí El que no tiene nadie No 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 Tendrías trabajo Bueno ¿Pero no? ¿Ahora Ahora vas a hacer? Como tú Que nada más Que estás en escándalo Escándalo Claro Ay, no ¿Eso es lo que me da la jama? Ay, sí Pero lo mismo ¿Ya cobraste tu liquidez ¿Ya? Sí ¿Cuánto te andaba El que andaba El que andaba El que andaba Ay, no te cuento 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 Pero bueno Usted ha venido ¿Vos compras pasaje? ¿A dónde se va? ¿A Italia? ¿A Italia? ¿Por qué tuve casa allá? ¿A Italia? Uy, uy, no tiene casa ¿Tú acaso solamente vengo de paseo? Si la ciudad de pescador no es tu casa No se tiene casa No se tiene Bueno, casa nomás ¿Hablamos de casa? ¿Te acuerdas que me llamó un amigo tuyo Que estaba debiendo seis meses y alquiliría el departamento? Ay, no más ¿Pagaste o no pagaste? No Y viene a bajamoniarse que tiene terreno de caraballos, casa en la colina y todo eso Ni tu casa es tuya ¿Entonces quiere decir que tu jefe, Luigi, ahora te paga bien? Ahí está, vaya, vaya Buenos días ¿Algún problema? Lo que pasa es que es malquiliado el señor No sé por qué No, no, ¿cuál es malquiliado? Pues ha venido ofensivo que a decir una cosa y la... Porque las cosas son... Es una cosa que dice otra cosa y la cosa no es cosa Y va con la señorita que tiene su cosa Yo solamente entendí que atrevido ¿Qué atrevido? Ay, disculpen, disculpen, disculpen Buenos días, este es su nombre, por favor Elbert Rodríguez Trevitazo ¡Elbert! ¡Ay, mamachita! ¡Elbert! Otra vez, ya estás, dale a escucharte, ¿no? Un ratito, ratito ¿Cómo otra vez? Elbert Elbert Rodríguez Rodríguez Trevitazo Trevitazo Elbert Rodríguez A ver, Elbert Rodríguez ¿Para dónde? Para Italia, señor ¿Italia? ¿Romi? Que está abajo acá la chamba a los conciertos No, 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 no Yo también tengo un año de gira Y también voy acá en unos días a... A visitar a mi familia Usted se dedica a... Me parece que conoció Es el que ya pasó y era... ¡Juan! No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Por qué me traen los dos? ¡No! No, 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 no Cada vez, cada... Cada vez que se le cae un pelo, se pone así ¡No! ¡Qué bonito! Porque yo también soy Elbert ¿Eh? Yo también soy Elbert ¿Tú también eres Elbert? Elbert de Narva Me ha regalado ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, guamanita! ¡Ay, no! Este, un favor, por favor Tiene que retroceder ¿Qué pasó? Y nomás que salir Porque tiene que volver a pasar ¿Señor? ¿Algún problema? Sí, el problema es que hay algo que está sonando, joven, así que por favor Pero yo todo lo tengo bien puesta ¡Oh, guay! ¡Eso! Esas piernas se ven así, bien puestas Pero mejor puestas pueden estar ¡Ay, guay! ¡Ay, guay! ¡No, guay! ¡No, guay! ¡No, guay! Mi amor, pasa de nuevo, pasa de nuevo, bebé A ver, este, un favorcito Primero Las maletas que pasen Pasa, pasa, mi amor, pasa Ya te he dicho, ya Pasa, pasa Maleta primero Yo también Usted también tiene que pasar Dios mío Ahora sí Pase, por favor Está perdida de tiempo Uy Uy, no, 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 no Algo sonó, algo raro tiene usted Pero, no importa, se lo voy a pasar Pero señorita, ahí, ahí, ahí sí hay más bulls Pase, por favor No, 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 no ¡Ay, guay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Hay clic? Ya, ya No, 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 pero... Uy, no ha sonado la máquina Pero... Usted está prohibido Tengo defectos, DJ No, 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 pero... Está prohibido llevar dos maletas Eso no es... No, 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 no No es permitido Porque... ¿Cómo va a llevar dos maletas? ¿Una maleta? ¿Una maleta? ¿Una maleta? ¿Cómo? Está como parada Por fin, mi amor Por fin nos vamos al Caribe Al fin Después de tiempos te dije que te iba a prometer Te iba a llevar al Caribe, mi amor Tú sabes Que yo te quiero Te quiero mucho, bebé Me cumple todo Me cumple todo ¡Beso! 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 Señores, eso va en la habitación ahora Si yo he planeado todos los días Lo que le voy a hacer Señorita, disculpen Pero acá hay cámaras de seguridad Que me están informando Que no permiten besos ¿Qué? Si ustedes No 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 Eso es que O si no Bajo la foto que tenemos en internet ¡No! No, no, no Vamos Eh Amiguita Discúlpeme Buenos días, buenos días ¿Usted por qué se mete Sí ¿Se opone a que haya un beso? ¿Son parejas o no son parejas? ¡Claro! ¡Beso! 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 Lo que pasa es que mi amor es muy tímida ¿What? Es muy tímida Es muy tímida Perdón, 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 perdón ¿Es tímida ella o usted está con un temor de que lo vea? No, no, mira, mira Mi amorcito es el hombre más fiel que yo he tenido en mi vida ¡No! La señorita parece que no tiene televisor en su casa ¡Beso! 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 ¿Qué tú quieres decir? Si quieren besarse no hay problema Ah Pero primero tiene que pasar por la seguridad Por favor Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Las maletas son un poquito más allá ¿Cuánto más allá mi amor? ¿Cuánto más allá mi amor? Por favor, un poquito más de respeto Me estás haciendo correr a mis clientes No, no, no En antes el pelachito que quieras comprar se alarga No, 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 no Ya, más respeto Cuando ya haces tu secuencia y ya quieres chapar a la cubana Ahí chapas ¿Qué? Este es de Topito y va a chapar a la cubana Pero no, no seas insistente, caramba Usted caldice que yo lo voy a hacer correr cuando Si se besa la... ¡Ya! ¡Cállese! 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 Por favor Buenos días, buenos días Disculpe su... Pasa... Al Caribe Al Caribe Pasaportes, por favor Pasaporte Acá están Ay, déjame, ¿sí? Ay, un ratito, perdón Ay, qué rico Mi amor, nos vamos, ¿ya? Sí No sé dónde le he... Un ratito, disculpe, disculpe por curiosidad nomás Un ratito, no sé dónde te he visto ¿Qué? A beber, te he visto ¿Qué? ¿Dónde? 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 ¡Dónde! 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 Sí, 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 un ratito, disculpe, pero creo que te he visto en algún lado ¡Ay, no! ¡Tú eres la que estabas bailando! ¿Tupito? Cállate, no hagas roche Yo te he visto desde el kit, te viste en la ampam ¡No! ¡Escúchame! Escúchame, Shirley, no hagas roche porque ella no sabe nada Ah, no sabe, la gringa, la gringa, ¿eh? Ella Oye, pero Dios mío Ella es mi novia El hombre con esa mujer Oye, Topito Te felicito, de verdad Ahora sí vas a estar mejor a tu ras ¿Qué es? Dayana fue ahí Ya era hora, ya era hora Que era rubia, blanca Aldiza, Dayana Con tacos ahí Sin tacos ahí No, 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 no No, ella está conmigo, pues Por favor Necesito volver a esa algarita No se preocupe, no se preocupe Urgente No se preocupe Ay, mire Bueno, a ver Nombre, nombre Ah, tu nombre Este... Junior, Junior Junior De la apacucha Dile, mi amor, dile tu nombre Tu nombre Migtalia Ah Migtalia Rodríguez Sandalia Rodríguez Migtalia, señora Migtalia Ay, discúlpenme Discúlpenme Lo siento Mira, aquí me está diciendo que El vuelo se acaba de rejasar ¿Qué? Dios mío Pero solamente son unas pequeñas Cuatro minutos Nada más Lo voy a reprogramar el vuelo Espérenme ahí, sentadito No, 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 no Acá nada de reprogramación Y ya Oye, Topito, ¿te crees? Porque estás con tu gringa No puedes esperar un ratito No, es que no puedo esperar Yo necesito viajar Ya, 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 ya Pero tío, ¿qué culpa tengo? Si me estás... Se ha recasado su pueblo Hemos esperado ya tanto tiempo Que no nos vamos a morir Pero... Ya, vamos a esperar Escúchame, escúchame, mi amor Escúchame, lo que pasa es que yo Te quiero tratar como una reina ¿Me entiendes? Yo lo sé, mi amor Oye, señor Yo no quiero que te esperes Señor, por favor Señor, me está retrasando Por favor, siéntese ahí No, no tengo la culpa De que se ha retrasado su vuelo, señor Aunque sea, consígueme uno en escala Pero consígueme de allá Qué problemático Ahora me dicen que yo también Soy la culpa de la paica Ay, sí Ya me estoy esperado ¡Preso! 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 Bueno, yo ahora Tienen que esperar por acá Por favor Esperen tranquilos Todos problemáticos Dios mío Ustedes ponen ahí nomás Ahí está Ustedes siéntese acá, señor Señor Y ahí viene más gente Por favor A ver, a ver, a ver Buenas, este, no sonó ¿No sonó? A paso de vuelta, a ver A ver, por favor, muchas gracias Ay, no, machita Ay, ya sé Sonó, usted está trayendo algo ¿Qué estoy trayendo? El colesterol Ya has dicho que tiene que estar a dieta Sí, sí, sí Bueno, este, está sonando Usted debe tener algo No, no, acá no hay nada Acá no hay nada No hay nada? Está bien este, estoy apurado por favor No, pero igual No, pero igual No, por favor Como que usted también tiene que No, usted Todos pasan Todos pasan Con, con, con Ah, todos pasan Por favor, siéntese Buenas 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 Muy buenos días Bienvenido Tengo una reunión muy importante Ah, caramba Sí, sí, sí Tengo que viajar al Caribe Está usted Le voy a comprar tres platos No se preocupe, caballero Usted siempre viene aquí A comprar Claro que sí Enseguida Estoy apurado Por supuesto, aquí nuestra agencia Vuela feliz Si llegas a tu destino No se preocupe Gracias Un poquito rápido Que estoy apurado No te preocupes Porque voy a comprarme No se preocupe No se preocupe Ahí está Enseguida sale su vuelo Por favor Tome haciendo Voy a Voy a No se preocupe Usted sabe que siempre acá Tenemos que atenderla Sí No, no, no Pelada, ¿qué fue? Pelada ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Quién? Él también va al Caribe Yo voy al Caribe Hace rato te estoy diciendo Vuelo O sea, a él sí lo vas a... Pero él va a ir en otro avión A ti te arrastra tu avión Él va a ir en otro avión Así que pues no me hagas problema No, no, no Aquí hay problema Estoy apurada por favor No, no, no No, no No, no, no No, no No, no Señorita Yo necesito viajar Aunque sea en ese mismo avión ¡Policía! ¡Seguridad! No voy a pagar ¿Qué? ¿Qué te pasa? Sáqueme este problemático Por favor No, pues señor Pero yo tengo que respetar ¿Qué es el señor Chilo? ¿Vamos a conseguir un vuelo? No, no No, no Pero ¿Para qué quiere? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se queja de avión? ¿De avión? Si ahí hay bastante aceite de avión No, no Toma su pasaje caballero Este es mi pasaje Este es mi pasaje Este es mi pasaje Muchas gracias Ya tuve mi pasaje Estoy apurado Me voy al Caribe Muchas gracias señorita ¿Qué? Oiga 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 Lo digo Porque Todo el mundo tiene que pasar Acá no debe sonar nada Joven Escúcheme Voy a pasar de nuevo Por favor Si fuera tan amable Ahora si pase Ay no Usted está llevando vaina Jefe Jefe Le voy a decir la verdad Para usted solito Si Me afirme Estoy llevando 10 kilitos Pero ¿Pero cómo es para? A ver Traiga la maleta No Espere Escúchame Vamos sin negocio Déjame pasar Pero 5 para ti 5 para mi Oiga ¿Usted qué está? No Yo no le voy a permitir Usted está hablando Por favor Abra la maleta Quiero ver No es posible Lo que usted está diciendo Y hay cámaras Póngalo para acá Está poniendo todo Ay joven Ay no No Hay 10 A ver Si hay 10 Eh Nomás que Bueno Eh Rob No mucho roche 5 para ti 5 para mi Usted Está No señor Como que No señor Cierre la maleta Y Y La próxima vez que usted vuelva a decir esas cosas delante de la cabra Como que La boca fría Ahí quedó 5 Disculpe Gracias No se preocupe joven Siempre sirviendo al pueblo Por supuesto Buenas Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Un ratito disculpe Ricky agarra Muy buenos días Muy buenos días Allá tenías compras Sí Escucha Buenas Lo que pasa es que tengo un viaje por favor No se preocupe No se preocupe No se preocupe No se preocupe Bueno Dios mío Y me están tocando personajes muy conocidos Tú eres ¿No? Sí Trabajo en la casa de la comedia Tú eres el que sacabas tu cabeza por uno Sí Tú eres ¿Qué? Juerzundi Sí Lo que pasa es que tengo un viaje y me voy a este a Cancún No Cómo no ¿Cómo no? Tu pasaporte por favor Es visual ¿Ese para volando? ¿Cómo? ¿Ese para volando siempre? Bueno, no te preocupes. Rapidísimo acá, porque ya el avión está por partir. Está por partir, ¿verdad? Al toque, al toque. Acá tú siempre que estés de compra. Oye, oye. Y aquí entre nos, ¿sigues pisando nuca? ¿Sigues pisando nuca? ¿Por qué cosa me dejas tu número? No te preocupes, una pisadita. ¡Oh, papío! ¡Hola, mi causa! Te veo con una germita vieja. ¿Qué fue con Optimus Price? Terminado. No pasa nada ya. Te veo en otro site de mi hermano. ¡Mírala! Es que está hablando de él. No, es que la otra vez hemos ido a ver nosotros al cine transporte. Por eso le he preguntado. Porque te has conseguido una chica de mi guapa. O sea, tú sabes, pues. Tú lo más no tienes tu guapa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Toma asiento, toma asiento. Sí, sí. Aléjate de él porque te pisa la nuca. ¡Pum! Pase, por favor. Bienvenidos a su dulce hogar. Un ratito, por favor. Está sonando esa vaina. Puede retroceder de nuevo. Yo creo que no es la maleta. Es usted. A ver, venga, venga. Oficial. Por el aufe no la dejes entrar. Que me da cáncer de ojo. No solamente quiero que metan los pies. Horrible. Meta los pies. Meta todo menos la cabeza. A ver. No sonó. No sonó. Ahora meta la cabeza. ¡Ahí! Oficial, creo que trafica mojo. Pasa mi amor. Está llevando. A ver, ¿qué está llevando? Está prohibido llevar arma blanca. Aquí. En el avión. Tener arma blanca. Ese cuchillo. Es mi nariz, señor. Pasa, mi amor. Ya, mi amor. Pero no venga, mi amor. No me haga roche. Pero no me haga roche. Todo lo que tengo que hacer por no trabajar. No me haga roche, mi amor. No me haga roche, tranquila. Mira, si sigues así, Luis. No te compro la otra conga que me ha dicho que te compro. Ya, mi amor. Ya, mi amor. Tranquila, tranquila. Este es el viaje soñado que hemos... Sí. ¿Qué hemos planeado juntos los dos? Y lo bueno es que estás conmigo por amor. Sí, mi amor. Yo sé, yo sé. Yo sé que te amo, mi amor. Pero eres la cosita más rica y más hermosa que conocimos. ¡Esto! 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 Trae la maleta, Luigi. Ya, mi amor. No, garroche. Mi amor, ¿sabes qué? Más bien, gracias. Gracias por el iPhone y gracias por el viaje a Italia, mi amor. Y verá, entre Ricky y tú, te elijo a ti, mi amor. Y por si acaso me acaban de informar mis jefes que ustedes, si quieren demostrar su amor, pueden darse un beso. ¡Esto! 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 Yo soy una persona transparente. Yo soy una persona transparente. Y yo no hago esa sinceridad, ese público. Ese respetar. ¡Por favor! ¿Quién está conmigo? ¿Qué? Porque me ama, ¿verdad? ¡Sí, mi amor! ¡No estás conmigo por plata! ¡No, jamás! ¡Jamás, mi amor! ¡Jamás, mi amor! ¡Jamás yo sería interesado por ti, mi amor! Yo te amo, te quiero y te respeto, mi amor. ¡Oh! ¡Ah! 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 Me están diciendo que si se besan hay pasaje gratis. ¡Ah! Tengo mucho dinero. Disculpe para... Muy buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Ah, Disney. Disney World. Orlando. Orlando, sí. ¡Luigi Trevitazo! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Perdón! ¡Me equivoqué! ¡Luigi Carvajal! ¡Ah! ¡Ah! Como los dos son de la misma calaña. Oye, pero de la misma calaña, ¿qué pasa? Un poco más de respeto, por favor. Ya, y... Disculpe, este, no... Este... La zona VIP, ¿dónde es? ¿Zona VIP? Sí, porque... Disculpe. Se nota que... Tocache. Me huele a Tocaches. Mira a Teresita en patrón. ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay mis pies! ¡No hay mis pies! Un poco más de respeto con mi plaga, por favor, ya. Por favor, ¿a qué es zona VIP? Tranquila, amor, tranquila, tranquila. No pasa nada. Su... Su pasaporte... Enseguida le vamos a llamar para... Por favor. ¡Tupito! Bien, papi. Bien, ¡qué tal! Está bien, bien. Bueno. Papi, ¿cambiaste de gusto o está bien? Está bien, está bien, está bien. ¡a ver, te gustan las mujeres, igual! Está bueno, está bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo te conoce? No, 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 somos amigos del barrio, deようa pelota... Nada más, nos la gente se deja llevar por el polo. Nada más. Con razón que le dicen hormigas juguetonas, que cambió el palito por el hoyo... Bien, bien papi, buenos gustos, te felicito. ¿Qué fue? No hagas arroches, papi, no hagas arroches. ¿Cuál es el problema? ¿Qué fue? No hagas arroches. No hagas arroches. Que por dos chambiertas que te comes ese cangrejo. No hagas arroches, papi. Tú sabes que la vida está dura, pero hay que renunciarse. Escúchame, una vez que te dé toda la descarta, mano. Pero no, disculpe, él está conmigo porque me ama. Sí, sí, sí. Me ama, títi, amor, me ama. Sí, sí, yo te amo. Esto es mío, esto es mío. Gracias, mi amor. Pero qué pobre era... Usted debe ser norteño. ¿Por qué? Porque se come un cabrito. Él envidia, mi amor, él envidia. Disculpe, disculpe, aquí está su pasaje. Para Orlando. Ay, Luigi, Luigi, Luigi. ¡Hola! ¿Cómo estás, Carlos? ¡Para Orlando! ¡Para Orlando! ¡Para Orlando! Ay, perdón, disculpe, disculpe. Es que me confundí con una amiga que ha sido de Italia. Bueno, Carlos. Sí, también vamos haciendo, mi amor. Señorita. No, no, no pueden sentarse porque su avión ya está por ir. ¿Ahí está por salir? Ya para allá, ¿no? Sí, por favor, ya está en el vuelo. A ver, vamos a salir, por favor, vamos a salir. Disculpe. Señor, le he dicho que el vuelo se ha retrasado, por favor. No, pero tanto se va a retrasar. Sí, ahora aprovecha la secuencia. Están saliendo de larga. Agárrese, mujer. ¡No necesitamos viajar, por favor! ¡Yo quiero viajar! ¡Ya no puede ser! ¡Seguridad, por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mira, ven, ven, ven. Sientese ahí. Que yo no estuviera más tiempo con esa dama ahí. ¿Por qué va a estar ahí? ¡Que nos necesitamos viajar! ¡Ya, ven, ven, ven! Tranquilo, que ahorita vas ahí. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Con él! ¡Él te puede llevar a un buen viaje! ¡¿What?! Por favor, no pasa. ¡Pasa mi vida, pasa! ¡Amor, ven, bebé! ¡Estamos espertos! ¡Jefe, jefe! ¡No me van a decir que también entran perros! ¡Vamos, por favor! ¿Cuál perro? ¡Un ratito, un ratito! ¡Ni perro ni pericotes! ¡Ni perro ni pericotes! ¡Ni pericotes, por pericotes! ¡Ni perro, por favor! ¡Respeta, jefe! ¡Soy una dama, una mujer! Tranquilo. ¿Va a aceptar tu marido? ¿Para defenderte? ¡Ya, mi amor! ¡A su jaula! ¡A menos su vacuna, salvo! ¡Sí! Para también que seas conveniante, mi papi. La dama que tú ves presente es mi señora. ¡Ay, amor! ¡Es hermosa! ¡Es tu señora la verdad! ¡Sí! ¡Por favor! ¿A ti tienes cáncer alguno? ¡Por favor, amor! ¡Por favor, amor! ¿Qué ha pasado? O sea, tú no sabes respetar a una dama. Como la veas tú, siempre hay que respetar ser caballero. ¿Ya? Tranquilo, mi amor. Una cosa... ¡Nunca! ¡Una cosa es pisarle del rostro! Espétame, mi amor. ¿Sabes qué? ¡No le hagas caso! ¡Ya! ¡Tampoco te molestes! ¡Ya! ¡Si te vuelve a molestar! ¡Le muerde! ¡No le hagas caso! ¡Ratito, ratito! ¡Jajita! ¡No le hagas caso! ¡Ah, pero! ¡Sáquese! ¡Sáquese la camisa! ¡Pero hace rato no! ¡No, no, no! ¡Sáquese la camisa! ¡Usted tiene! ¡A ver! ¡Por favor! ¡A ver! ¡Acá está! ¡Se olvidó traer! ¡Cosas ilícitas! ¡Vámonos! 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 ¡Pobrecito! ¡Vámonos! ¡Alguien que quiere pa' mi mundo! ¡No! ¡No! ¡Sáquese el pantalón! ¡Vámonos! ¡Sáquese el pantalón! ¡Ay, papachita! ¡No, no! ¡El pantalón! ¡Tiene que sacarse! ¡Ya, pasé! ¡No, no, no! ¡No quiero tocarme! ¡No, no! ¡Mira, mira! ¡Vámonos! ¡Por favor! ¡El pantalón! ¡Ahí está! ¡Empisó el reloj! ¡Ah, el reloj! ¡Ah, el reloj! ¡Ah, de a pocos ese! ¡Mi amor, tú tranquila! ¡Usted está como su tamaño, de a pocos! ¡A ver, él así! ¡La causa! ¡Mi amor, por favor! ¡Apúrate ya! ¡A ver, siga saltando! ¡Los lentes! ¿O tu soltera está bien? ¡Los lentes! ¡Es que está cerrado, papi! ¡Yo estoy bien! ¡Apúrame, por favor! ¡Pero es que, por favor, vuelva a pasar! ¡El polo! ¡El polo! ¡El polo! ¡No quiero viajar! ¡Tengo que irme! ¿Sabes cuántos países voy a bajar? ¡Voy a bajar! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oye! ¡La acusión, la acusión! ¡Está bien! ¡Oye, ahorita! ¡Usted tiene que apurarse! ¡Yo sé que se va a ir a Países Bajos! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¿No se va a sacar? ¡Ah, entonces no! ¡No! ¡El señor no va a entrar, ¿no? ¡Revisan! ¡Revisan el pañal! ¡Seguro lo saco el pañal! ¡Seguro lo saco el pañal, man! ¡Más creo que se ruso! ¡Más creo que se ruso! ¡Esto es nosotros donde queremos viajar, Metocito! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajá! 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 ¡Ay, ya! ¡Amiga, vete! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Jefe! Lo que pasa es que, ¿sabe por qué está sonando? ¿Ah? ¿Sabe por qué está sonando? Me he olvidado usted, está llevando... Me he olvidado de decirle... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Tenía dientes el bebé! ¡Ten dientes de plata, mi jefe! Hubiese dicho antes eso... ¡Se me fue! ¡Eso es lo que está sonando, pues! ¡Está trayendo dientes de plata! ¡Amor! ¡Tu ojo, amor! ¡No veo nada! ¡Ya, no se preocupe! ¡Siéntese nomás! ¡Ahí está! ¡Mis zapatos! ¡Ah, vende una vez! ¡Pasa ya! ¡Pasa ya! ¡Pasa ya! ¡Pasa ya, señorita! ¡Que venga! ¡Tu mujer que venga! ¡Tengo pasajes reservados para el Caribe! ¡Por la hueva! ¡Venga! ¡Señorita! ¡Tengo un pasaje reservado! ¡En media parada del Caribe! ¡Voy a hablar con tu mamá! ¡Contigo no me cuento! ¡¿Qué?! ¡Es mi esposo! ¡Es mi esposo! ¡Respeta! ¡Es mi esposo! ¡Mil disculpas! ¡Mil disculpas! ¡Señor caballero! ¡Discúlpeme! ¿A dónde van? ¡Hasta mi chaco acá no venden pasajes! ¡Ya, ya! ¡Yo ya sé! ¡Por tu marido! ¡Aven ese tamaño! ¡Piwicho Isla no venden! ¡Ya, ya! ¡Discúlpame! ¡A otro país! ¡Ya no vamos a pueblo! ¡A otro país vamos! ¡Ya te vas a otro país! ¡Tania! ¡Ya! ¿Nos vamos a Disney? ¡Ya, ya! ¡Soy el ratón Mickey! ¡No, amor! ¿Por qué eres amor? Yo te amo porque eres chistoso, gracioso eres, amor! ¡Te amo! ¡Me vemos! ¡Tú sabes! ¡Ay esta Tania! ¡Ha sentado con madereros en la celda! ¡Ha sentado con cocaleros! ¡Córre! ¡Te metes con este ave! ¡Ya, ya! ¡No te preocupes! ¡Ya, ya! ¡Así es el amor! ¡Me voy a sentar porque me van a gritar! ¡Mucho amo! ¡Namá! ¡Closita! ¡Ponla para allá! ¡No! 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 ¿Tos píxeles? ¡No! ¡Pero por causa! ¡No! ¡Yo no entiendo! ¡No no! ¡Mi causa! ¡Mi causa! ¡No! ¡No! ¡A ver, a ver! ¡No! ¡No está pegando causa? ¡No te estoy antojando ahí! ¡Venga acá! ¡Pero no seas tonta! ¡Sómate allá en el chero, el tono! ¡Hey! ¡Causita! ¡Dímelo, mi hermano! ¿Qué fue contigo? ¿A que te... desde que te veo soltero? ¡Mua! No, ya no es soltero ¿Ya no soy soltero? Ya soy su mami ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya está conmigo, ya está conmigo! ¿Qué son parejas? ¡Sí! ¡Sí, soy pareja! ¡Bes! 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 ¡Aprovecha ya conllejo! ¡Esa mujer sí tiene fiel! ¡Bes! 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 ¡Bes, whoever! Perdón. Otra vez... Tiene que ingresar. ¡Ay a cada rato la misma cosa! ¡A cada rato la misma cosa! ¡Bes! 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 ¡Bes... Buenas para Orlan ¿Para dónde? Pasaje para Orlan ¡Cayanito! Estoy feliz porque después de mi soltería he decidido viajar por todo el mundo he decidido viajar por todo el mundo y yo y mi esposa hemos quedado cada quien por su lado pero portándonos muy bien ¿Dónde es que va a viajar? Me voy a New Orleans ¿New Orleans o Max Orlan? Señorita, disculpe, soy yo la que vende los pasajes Pasaje, por favor ARIP Pasaje ARIP ¿Nombre, por favor? Milagros y Fuentes Arana Chupingao La huella, la huella, porque si ahí te va a viajar Yo no la voy a molestar Sí, yo sé, tranquilo Yo no la voy a molestar Pero por si acaso, pásenme su DNI Sí, claro Si no lo tengo físico, te voy a mostrar mi CD4 ¿Qué? Ah, no, CD4 Mi CD4 A ver, denme su CD4 Ya Acá está Ese es su Olifán Acá está Ella es Chiqui Blue Hace rato que quiero saber Háblale, yo también la voy a ver Ahí está Tengo curiosidad Ahora Ahí está Efectivamente A ver No, no, la ola La ola Ah, ya Ya Muy bien, esta vez está correcta No, está correcta Yo no la voy a molestar Tome su Su pasaje Amiga, corre Es lo que te digo, es hombre Nooo ¡Dayanita! Hola La pitanuta ¿Dónde está? Pero qué hermosa está La soltería te ha caído Pero a peluche ¡Dayanita! ¿Dónde está? Uy, te veo pero, a ver Ula Te veo regio Ñaña 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 Uy, guayísima Ñaña Te veo pero, hermosísima Tanto así que te veo como Jarrón o tetera ¿Tetera? Escúchame, escúchame ¿Tetera por qué? ¿Cómo, cómo? ¿Tetera por qué? ¿Por el piquito? Es una rovita, mi amor Lo haces como que eres cantante Y ahora te veo una nueva orquesta Y ahora te veo atrás en los timbales ¿Qué? Escúchame Cuéntame, amigo Pero, ¿desde cuándo? Así que te veo soltera Ey, 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 yo no estoy soltera No está ¿Cómo que no estás soltera? Yo no estoy soltera ¡Uy! Yo todavía, yo todavía sigo con Topito ¡Noooo! O repite, sorry con excuse me Arriba Daisy O vengan guay O sigues con Topito ¡No! Si lo acabamos de ver que está con su Con una... Un poco... ¡No! ¡No! Se hace así, la paz ¡Paz! Ay, ay, ay ¿Y está sano? No está borracho ¡Está sano! ¡Ay, eh! ¡Placa! ¡Placa! ¡Uy! ¡Qué regla en minería! ¡Causa! ¡Paz! ¿Qué es verso? ¡No hace problema! Yo te lo que te digo ¡Aquí no vamos a cantar! ¡Y basta ya! ¡Y basta ya! ¡Si no, te va a pegar! Este, este... ¿Qué hacés acá? ¡Acá paseando con mi amiga! A, tu amiga ¿Qué? Sí, mi amiga, mi amiga Me estamos paseando Pero si yo soy... ¡Yo no soy tu amiga! ¡Te diré! ¡Ah! ¿Pa' qué la besas? ¿Pa' qué la besas? ¡Pero cuando te le probé a meter a mi marido, pues! ¡Suéltame! 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 Tranquila, ¿caos? Otra vez, ¿no? Basura de p***, sontería cabalos No, nunca has cambiado Nunca has cambiado Yo que te lo hago todo Has ido con tres ¡Cállate, c***! Yo he hecho una tonta Volvía a creer en tus palabras ¡Cállate! 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 ¡Que sigan pelear! ¡Yo voy consuelo a su mujer! Yo solamente quería escuchar eso Que tú le has dado todo Tú le has dado todo Escúchame lo que puedes Y no te doy Por eso es que no te hago caso Porque haces tus chistes, ¿cierto? ¡Eso es un problema! ¡Está bien! ¡Dime! 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 ¡Hasta acá! ¡De creer que siempre! ¡Escúchame! ¡Ella es solamente una amiga! ¡Ah, una amiga! ¡Ibamos a viajar! ¡Yo no soy tu hija! ¡Yo soy tu mujer! ¡No nos íbamos pa'l cariño! ¡Pero no teníamos todo planificado! ¡No! ¡Tayana, por favor! ¡Por favor, ubíquete! ¡¿Qué?! ¡Tayana, no! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Prasito! ¡No! La última que te hizo esto ¡Seriedad! ¡Oye, Dayana! ¡No me digas que por este hombre ¡Cadalla que no vale la pena! ¡Porque hombre fiel es que...! ¡Y ya sé! ¡Porque me tiembla la mano! ¡Cuidado! ¡Cuidado, bello! ¡Maldé mi camino! ¡No me digas que te vas a m***** ¡No! ¡Me pito los cañones! Lárgate ¡Lárguense todos! ¡Desaparezcanse! ¡Desaparecate! ¡Desaparecate! ¡Ya te voy a echando ojos! ¡Ya te voy a echando ojos! ¡Ay! ¡Lárgate! 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 ¡Para el coca! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Nooooooooh! ¡Lárgate! 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 No estaba abrazada Después me entregan mi pistola ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Lárgate tú! ¡A ti no te voy a... ¡Lárgate a ti! ¡No te voy a... ¡A la que voy a matar! ¡A ella! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Pero por qué? Si el que me hició fue él me dijo que era soltero Escúchame mi amor Este programa fue auspiciado por Sal JJ de Mar El sabor de la divina comida Seriedad ¡Oye, Tayana! No me digas que por este hombre canalla que no vale la pena Porque hombre fiel es que... No me digas nada porque me tiembla la mano ¡Esta p*** está loca! ¡Hola mi gente! Soy Luis Carvajal y te invito a ver siempre La Casa de la Comedia ¿Qué esperas? ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Aquí más videos! ¡Ey!